¿Qué tal amigos? La tarea de la noche no es solo para las personas que se van a casar o que piensan casarse, sino incluso para quienes ya tomaron esa decisión hace algún tiempo y es muy sencilla. Pregúntese, si yo fuera a formar una empresa, un negocio con un socio para toda la vida, ¿cuáles son las tres cualidades que yo tengo y con las cuales puedo aportar y para que trabajando juntos esta empresa crezca? Puede ser mi paciencia, puede ser mi disciplina, mi inteligencia, mi pasión, mi buen gusto por las cosas, mi alegría, lo que usted quiera, pero esas tres cosas que lo definen a usted es el material que usted va a llevar para construir esa relación. Si le cuesta trabajo encontrar esas tres y solo encuentra dos o una, tal vez es un indicador de que hay cosas, aspectos de nuestra vida que podemos fortalecer para que cuando querramos construir o solucionar los problemas propios de una relación, tengamos esas herramientas muy a la mano y muy bien puliditas. Si quieren, una vez que tengan esa pregunta y esa respuesta a nivel personal, pueden conversarlo con su pareja y así enriquecer esa caja de herramientas. Recuerde, la tarea se hace hoy.